El Espíritu Santo ¡Poder! 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 ¡Más recompensas! Vale. ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿He vuelto? Pues he llevado a Buser al campamento de Los Lake y lo sé, lo sé. Te dije que no iba a volver allí jamás por las amenazas de Iron Mike, de partirme el cuello y tal, pero no tenía opción. Mira, Buser se iba a morir. Bueno, seguía sin querer ir. Joder, yo tampoco quería. Pero, como he dicho, no tenía opción. No la teníamos. Así que daba igual. Ha perdido el brazo igualmente y ahora está atrapado. Bueno, estamos. Putos queso. Bueno, no me acuerdo de si te hablé de ese payaso, pero es el tipo de gilipollas que se alegra de que pasase toda esta mierda. Dice que era pandillero en Sacramento, Fresno o por ahí. No me acuerdo. Pero no es de por allí. Y él no lo es. Dice que traficaba con drogas y armas desde California hasta Oregón y entonces todo se fue al carajo. ¿Y sabes qué? Creo que es un trolero. Yo le veo pinta de chico de fraternidad, de los de equipo de la Cross, vendiendo refrescos en una tienda o... No, 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 no. Tía, tendría un trabajo fácil en la empresa de contabilidad de su papá haciendo fotocopias y llevándole a todo su café matutino. Ganando más en un día de lo que yo he ganado jamás en una semana. ¿Sabes? Es el juego al que jugábamos Buser y yo antes de que nos pirásemos de Lost Lake para siempre. Solíamos llamarlo ¿Quién eras tú? Pues eso, mirábamos a alguien e intentábamos adivinar quién había sido antes de todo. ¿Sabes qué? He conocido a drogadictos, a expresidiarios, pero ningún contable. Tiene sentido si te lo planteas. Las primeras semanas después de que todo se fuera a la mierda, vamos a joder, era un circo de engendros. Ni de coña los contables y chupatintas sobrevivieron a eso. No soy iguales que eso dice la verdad. No lamento que te lo perdieras. No. Bueno, que Buser y yo queríamos partir hacia el norte y huir de esta mierda, pero eso no va a pasar de momento o nunca jamás. Eh, eh, mira la parte positiva. Parece que me vas a tener que aguantar. Vale, me pasaré luego. Nos vemos. No, 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 no. Otra de esas minigrabadoras. Emergencia. Es urgente. Campamento 13 Delta al oeste de Tripp. ¡Entran! ¡Entran! ¡Cambio! ¡Cállese, intento! ¡Tienen que recogernos! ¡Ya! ¡Cállese, intento! Repito, campamento de refugiados 13 Delta. ¡Nos invaden! ¿Me reciben? ¡Dame eso! ¿Qué está haciéndose? ¡Suéltate! ¡Dame eso! ¡Suéltate! ¡La radio! ¡Me hiré! ¡Me hiré! ¡Me hiré! ¡Nos invaden! ¡No! 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 ¡Madre mía! ¡Qué puto desastre! ¡Qué puto desastre! ¡No hacía falta! ¡Hécho! ¡Gracias! 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 ¡Por fin! ¡Qué joder! Vale. Allá va. Hecho. ¡Gracias! 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 Youtubeера ¡Gracias! . Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Espera, ¿el juzgado del condado? ¿Dónde queda eso? Pensaba que lo sabías, en el antiguo edificio federal. ¿El antiguo edificio federal? ¿El de Camp Sherman? Joder, Mike. ¡Hostia puta! Me dijiste que... me dijiste que jamás ibas a volver por allí. Ah, sí. No me acuerdo. Estabas borracho. Fue cuando murió Joe. ¿Te dije por qué? ¡Aquí! ¡A la derecha! ¡Aquí es! Mike, ese sitio va a estar hasta arriba. No creo que sea una buena idea. Si este tiempo se mantiene, nos irá bien. Muy bien. ¿Ves eso? Es el antiguo edificio federal. Ahí es donde vamos. No busquemos problemas. Lejos de los edificios. Vamos. Tenemos que ir por aquí. ¿A dónde vamos? Tú sígueme. La llave la tendrá el inspector. Eh... ¿Sabes dónde está... dónde está su cuerpo? Sí. Eso creo. ¿Sabes lo que pasó aquí? Sí. Murieron todos. Hombres, mujeres y niños. Pocos escaparon. Tú fuiste uno de ellos, ¿no? Escapamos dos. Nora y yo. Pero no fue cosa de los ángelos. ¿A qué te refieres? Ven. Madre mía. ¿Qué cojones, Mike? Después de dos semanas... La munición se acabó. Los bandos acordaron una tregua. Una reunión. Aquí. Sabíamos lo que iba a pasar. Lo sabíamos y estábamos preparados. La lucha... No duró mucho. Pero fue dura. Resulta que sí les quedaban balas y... Vaya. Puedes ver lo que hicieron. Como decía... Dos personas salieron vivas de aquí después de todo lo que ocurrió. Y hay días... En los que deseo no haber sido una de ellas. El comisario está ahí con el uniforme de chupatintas. Ve a por la llave y larguémonos de aquí. A ti te daba igual sellar las cuevas. Me has traído aquí. ¿Por qué... ¿Por qué querías que viera esto? No, vale. ¿Tienes la llave? Vamos a por los mapas de esas minas, como he dicho. Y a conseguir dinamita para sellar todas las cuevas del valle. Una mierda. Tienes razón, no me sabe mal. Que lo hayas visto. No te sigo, Mike. Hablo de la guerra que se avecina. Con los RIP, la que esquizo tanto desea. ¿Crees que le importa cuántos mueran? ¿En cualquier bando? Déjalo. Venga, vamos al lío. La puerta. Está cerrado. No se abre. Vamos. Hay que ver cómo subir. ¿A qué huele a muerto? Renacuejos. Sí, los huelo. Mala cosa. Nunca me han gustado los críos. Me ponían de los nervios. Era un tema delicado entre Elizabeth y yo. Que en paz descansa. ¿No te gustan los críos? Creía que te gustaba todo el mundo. Casi nadie, de hecho. Pero tolero a muchos. Incluso a errantes listillos. Vamos. Vale. Bien, lo tenemos. Tenemos mapas de todas las minas que muestran dónde guardaron la dinamita. Vale, vamos. ¿Lo has oído? Sí. ¿Estás esperando a alguien más? No. ¿Me vas a cubrir las espaldas? Mira, no me gusta empezar peleas, pero... las zanjaré si es necesario. Detrás de mí. Eh, puedo cuidarme solo. No digo que no, pero... ¿Te acuerdas de la última vez en la mierda? Sí, como dije, me quedo detrás de ti. No se va. He visto algo. Detrás de ti. ¿No te importarán? ¿Crees que vas ganando? Atrás. Atrás. Tranquilo. Vas a caer. Engendros. Van a echarnos al pueblo entero encima. ¡Matadlo! ¡Piña por él! ¡Fern! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Fern! ¡Tres! ¡Fern! ¡Fern! ¿A dónde? ¡No! No te quedes ahí Mátalo Tranquilo Ya está No te quedes ahí No te quedes ahí Aguantas, hijo Ah, sí, voy detrás de ti Aguantas, hijo Ah, sí, voy detrás de ti Aguantas, hijo Volver Volver Joder, qué desastre Ahora sabes por qué nadie va a Canserman Como Odis entere de que te juegas el cuello así, se va a cabrear ¿Y cómo se va a enterar ella de eso? Por mí no Los matos, vamos Ya los veo Qué bueno, los Rick ¿Por qué querías que viera esa mierda? ¿Sabes, Rick? Siempre he visto algo de mí en ti ¿Y eso? Te la suda todo Ah, te preocupas por tu amigo No quieres que se muera Pero, ¿por mí? ¿Por otra puta persona del planeta? No lo creo Eso solo te mata Sí, es verdad Pero, ¿sabes? No preocuparte, te matará igual Lo que hizo la gente de Canserman Fue empezar a preocuparse solo por su propio culo Y los de los suyos Es fácil matar al hombre Cuando solo es un trozo de carne entre tú y lo que necesitas Es que eso quiere matar a los Rick Porque ya no piensa que sean humanos No cuentan Están entre él y lo que quiere Pues yo no me trago esa montaña No lo permituré ¿Sabes? Es Quiso, él... Se pregunta por qué soy un pacifista Bueno, así es como le gusta llamarme Cree que... Que voy a conseguir que acaben todos muertos Lo vas a hacer, Mike Vas a hacer que mueran todos Los engendros no van a durar para siempre Y cuando se vayan Vamos a necesitar a gente aquí que ayude a reconstruir Oye, mira, de verdad No me gustan ni Carlos, ni sus Rick, ni tampoco Tucker, ni Copeland, ni sus puñeteros conspiranoicos De acuerdo, pero mira Este es el tema, Dick No voy a desviarme de mi camino Para matar a ninguno Ya he matado a suficientes Aunque Carlos venga a por ti Mi tregua se mantendrá Puedes estar seguro Yo no, no Lo voy a permitir que acaben todos muertos Lo jugamos Lo vio 전 Yo Lo 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 Co No, Mike, no lo veo tan sencillo. Tu tregua no se me vea. Sí, para variar, conocido cuál es que hizo. ¿Lo harí? No son humanos. Ya no. Ya empezamos a escuchar gritos. Al principio creíamos que era un tío teo. ¿Cómo iría a gozar? Debería ver. ¿Cómo va a estar? Espero que esté despierto. ¿Cómo va a estar? ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, Brian! Estoy en una de tus balizas, la que está cerca de Rogue Camp. ¡Errante! ¡Senjon! Digo, recibido. ¿Por qué estoy aquí? Veo un helicóptero llegando a tu ubicación. ¡Prepárate! Cambio y corto. Por eso estoy aquí. Señor, deberían haber llegado allí. ¿Los ves ya? Sí, sí, es difícil no verlos. ¿Qué quieres que haga? Acércate a los investigadores. Recuerda, quédate cerca o no podré interceptar los datos. Vale, sí. Que la zona esté asegurada.